Un fenómeno muy extraño está sucediendo en una zona de cultivos en Puebla. Se originó un enorme socavón que ya no para de crecer y que se está tragando todo a su paso. ¿Quieres saber qué es? Quédate aquí en A-Bros. Un líquido subterráneo que parece ser agua comenzó a tragarse la tierra y los cultivos, dejando un socavón de casi 100 metros de largo y 20 de alto. Pero lo más impresionante es que este enorme hoyo no se detiene y algo más preocupante es que no se sabe el origen o la razón de este fenómeno. El enorme socavón ya derribó y se tragó la barda de una casa que se encuentra muy cerca de este y que ha ido creciendo día con día desde que se formó. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que este socavón se ha tragado un volumen de tierra impresionante, equivalente a llenar 7.300 pipas de agua aproximadamente. Mucha gente ha querido acercarse y apreciar este fenómeno, pero por lo peligroso que puede resultar, las autoridades han acordonado el lugar de muchos curiosos y así evitar accidentes. Muchas personas ya empezaron a ver el lado cómico de este fenómeno y los memes no se hicieron esperar. Incluyen a Trek, Godzilla y hasta Cristiano Ronaldo. ¿Qué crees que esté sucediendo en dicho socavón? Siento que es algo muy extraño que de la nada se empiece a originar esto. Y lo más peligroso es que aún siga creciendo. ¿Qué opinas de este fenómeno? ¿Has visto algo parecido? Si te ha gustado el video, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. El mundo está cambiando. Tú cambia con ABRX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.